saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias desinfectan heridas de una anciana cubana con azúcar porque no hay medicinas anna sclady rubio rizo sobrina de la señora de 80 años y residente en italia expresó su malestar ante una situación como esta y dijo que no comprende cómo cuba se presenta como potencia médica si no es capaz de atender debidamente a sus pacientes seguridad del estado amenaza al artista visual julio yopis casal tras llegar a cuba el artista visual julio yopis casal integrantes del grupo 27 n denuncia que fue amenazado por la seguridad del estado de acuerdo con su denuncia agentes de la seguridad del estado lo interrogaron en el mismo aeropuerto donde le advirtieron que lo estarían vigilando de cerca por su posición política parlamento de valiares aprueba ley de condena al régimen dictatorial de cuba pese al voto en contra de podemos el documento pide la liberación de los manifestantes pacíficos y los periodistas detenidos en cuba y condena la represión violenta de las manifestaciones en la isla la propuesta fue presentada por la alianza del partido popular y ciudadanos y aprobado con el voto en contra de unidas podemos y la extensión de mes per mallorca aplican multa bajo la inmordaza tuitero cubano el ruso 4k el tuitero contestario cubano carlos alberto pérez garcía el ruso 4k arrestado por la seguridad del estado el viernes fue liberado sin cargos tras recibir una multa por infringir el decreto ley 370 padre de preso político cubano andy garcía lorenzo recibe alta médica gracias a dios ya mi papá se encuentre en la casa recuperándose de sus heridas estará bajo la supervisión de un médico por este tiempo pues aún corre el riesgo de que obtenga una infección detalloso otra hija roxana garcía lorenzo en facebook eurodiputado comunista afirma que cuba es una democracia representativa que respeta los derechos humanos especialmente respeta a los menores de edad afirma el eurodiputado manuel manú pineda marín comunista español y vicepresidente del grupo de amistad del parlamento europeo con el régimen cubano lo que vieron pineda y rego fue una democracia representativa que coloca al ser humano en el centro de la política y que no lo somete a los vaivenes de la economía no vieron el descalabro provocado por el ordenamiento económico ni otros problemas de los cubanos no no Gracias.